En la playa se lo saben Sé muy bien que viste a ellos se trae con eso ¿Sabes qué? El mío sí Y yo cometí un error Lo acepto Pero regresé ¿Para dónde vas? Suéltame Una mujer de esas y media docena de tacos Y yo no salgo más de casa Una hija de ricos no se mezcla con desarrapados ¿Entiendes? Ay, mami, báilalo Ay, mami, báilalo ¿Qué pasó? La abriga un poquito más y le da diabetes. Bueno, vale el hombre, es práctico. Lo que quiere son tres cosas básicas, concisas y precisas. ¿Qué? Meter, coger y clavar. Pero Chava, Chava, tú me usaste No, tú me disfrutaste Vamos, ¿no te acuerdas de mí? Yo ya no soy el pequeño Marcos Y ciertamente no lo recuerdo, señor Marcos Si me disculpan, yo tengo cosas que hacer ¡Adenas! Marcos, ¿sí? ¡Cuál es el infacio! ¡Marcos! 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 ¡La pandemia!